Celebrar 30 años de fundados fue el motivo que juntó en la comunidad de Cautillo, municipio granmense de Iguaní, a la guerrilla de teatreros y las avispas, proyectos que basan esencias de su hacer en la entrega creativa a barrios y vecindades. Son dos proyectos que a lo largo de 30 años han estado haciendo trabajo en las comunidades, llevando el arte y la cultura hacia todas las comunidades, desde la provincia y más allá, y es algo importante porque es un trabajo, el trabajo de comunidad es un trabajo democrático. Significa mucho, significa estar sanando el alma de los niños de esta provincia a través del arte. La guerrilla es un proyecto donde ha tenido la oportunidad mucha gente de expresar su arte, su manera de hacer, de crear. Aquí, por alrededor de dos horas, se disfrutó de un espectáculo interactivo que rompió con el esquema cotidiano de esa vecindad distante de los principales circuitos culturales del territorio. En tanto, las agrupaciones mostraban escena el desempeño de noveles artistas agradecidos de iniciar sus vidas profesionales en un colectivo vital para las artes escénicas en esta región del país y del que se nutre la Academia de Actuación. La actividad fue maravillosa, poder intercambiar y poder recibir esta visita en el complejo y como proyecto compartir con ellos fue una gran alegría. Actividades como esta debían darse más frecuente aquí en Cautillo por la necesidad que hay. Hoy están de fiesta, hoy ha sido un día lindísimo para ellos. La actividad de manera general me pareció muy amena, muy contento, muy orgulloso de que fuéramos la sede de esta celebración. Las avispas y la guerrilla de triatreros surgieron durante la primera década de los 90, tiempos complejos en los que el arte llegó a parajes apartados de nuestra geografía en respuesta a una necesidad creciente de intercambio público creadores y desde entonces engrandecen la cultura comunitaria en esta provincia del suroriente cubano. En Granma, Jacqueline Pérez y Lianet Pérez Sánchez, Noticiero Cultural.